Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z El día de hoy tenemos Lickzazos Y este es el cuarto arquetipo confirmado para la caja de septiembre Y son los Anxingir Gunde que le gusta ir segundo Así como los Tempais que todavía no están confirmados Recuerda que los otros tres arquetipos confirmados son Ragnarraika, Aroma y Yenex Este es el cuarto Quedando uno pendiente ¿Quién será chicos? ¿Goblin Biker? ¿Tempai? ¿O Melodios? ¿Quién sabe? Ya lo veremos Pero vamos primero a lo del día de hoy Anxingir es un deck bonito Hay muchos fans a que no lo creas Y quizás no es el super meta Pero oye, es interesante y divertido Solo esperemos que no cueste demasiado Y desde ya te voy diciendo que también está viniendo chicos La Anxingir Estatua Si, una card que no hay en TSG de momento Solo los de OSG Y créeme que ellos los de OSG la llevan a tres Pero primero vamos con el nuevo Anxingir Dark Golem El nombre de esta carta es Anxingir cuando está en el campo En el cementerio Si esta carta se me cae formando algo especial Tú puedes activar este efecto Tú no puedes setear cartas por el resto del turno También agregas dos Anxingir cartas Y o Yirtown desde tu deck a la mano Excepto esta carta Entonces descarta una Ya, ya Te da un rico más Bueno, un más dos Y más de un descarte Solamente puedes activar este efecto Una vez por turno Si esta carta ataca Tu ponente no puede activar Hechizo o trampas Hasta el final del Damage Step Un deck que le gusta hacer mucho OTK Luego tenemos al Anxingir Dragon No puede ser ¿Qué? No puede ser invocar especialmente Si tú controles Si no controles monstruos O todos los monstruos que tú controles Son máquina, tierra Tú puedes invocar esta carta De forma normal sin tributar Cuando tu ponente activa una carta O hechizo o efecto Efecto rápido Tú puedes enviar al cementerio Una máquina de tu mano O carrera del campo O un Anxingir Golden Desde tu deck Para negar el efecto Negador Luego tenemos acá Los chiquitos Que vamos a decir Que son los Extender Para no hacerle la super larga Y luego tenemos la estatua Si tu oponente controla Más monstruos que tú Tú puedes invocar especialmente Esta carta desde la mano Uh, para ir segundo Tú solamente puedes invocar esta carta Una vez por turno De esta manera Tú puedes tributar esta carta Invoca especialmente Un Anxingir Golden O un monstruo que lo menciona Desde la mano O deck Excepto esta carta Ignorando las condiciones De invocación O sea ¿Qué más puedes pedir? Esta es una magia Que te va a ayudar Porque te vamos a los combos De una carta Y en general Que cuando la activas Agregas una Anxingir Es pelotrampa Desde el deck a la mano Recuerda que Tienes una carta Mágica Que hace que tus Anxingir Sean Intergeteables Inmamables Y para los OTK Además de que te da Un Normal Summon De una Anxingir Nivel 5 Mayor Sin total Esa trampa Vamos a decir Que básicamente Te ayuda a fusionar Y hace que tu fusión Pega hasta 3 veces En la Battle Phase Y ahora si chicos Dejando un poco esto de lado Vamos a ver los combos Porque creo que Se entiende más viendo Que leyendo El texto Que le ponen Este video es de Super Nix Combo de una carta Mira Agrega Pum La destruyó Trae a tu nuevo Anxingir Dargole Más 2 Menos 1 La cajita Agrega Uh Mira Bota Invoca Ahí está tu ballesta Gertown Petas tu Gertown Petas al Blue Eyes Hoy no lo petó Bueno en fin Ah no Le bajó el ataque 0 Me confundí Le bajó el ataque 0 Mira trajo el Spring Gun Azargan 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 El Terio Mira buscaste el Terio Que es negador La trampa chicos Fusiona Recuerda que puede meter 3 guamazos ¿No? Si 1 2 Mira lo mató Con 16000 de vida 3 guamazos De la trampa Otro combo de una carta A ver Esa es la magia Esa que invoca 2 El sapito ese Es Apolio El más 2 El más 2 menos 1 Definitivamente chicos Quiero jugar esta baraja O sea Me gusta jugar Los San Jinger Aunque no me esperaba Que los San Jinger Lo pusieran aquí Pensé que le iban a poner En la otra Porque Yo sigo pensando Que Tempai Va a venir aquí Pero bueno Vamos a ver Por si acaso chicos Estoy a Va a haber un mini leak Más terrecito No sé si lo voy a poner En otro video Si es muy relevante Quizás lo pongan En los comentarios De este video Porque Quizás mañana Va a estar Salva la vanlis Estoy emocionado Pero quizás salva la vanlis Quizás Por eso que quiero lanzar Este video una vez Sin esperar a un mini leak Necesito más Que quiero que van a lanzar No sé si sea un secret pack Ok Ahí está más o menos Como lo ha armado Este loco Pero él está jugando Sin la estatua Por si acaso Porque la estatua No está en TSG Y la estatua Le da un plus Más alto Ahora Tampoco es que Este sea un tier 0 ¿No? Pero Ha tenido sus tops Buenos tops Y con la estatua Yo creo que además Este error va a estar Interesante armarlo Si es que no está muy caro ¿No? Ahora sí chicos Vamos a hacer ¿Qué hace el deck Con cinco caras? Obviamente sin la estatua Con la estatua es un poco mejor Así que llevamos Super potencial acá Ya cuando salga Lo jugamos Ok Es un Unchained Pensé que era lluvelo Bueno Ahí está Shisa Adiós Shisa Ok Mira Todavía está Más o menos Metí el perrito ahí Yerta Petas Yerta Ahí perdí el timing Esta es la magia Agregas Ahí está tu fortaleza Te protege del target De destrucción Y hace que tu poder no Puede responder A los efectos De tu caras Lanzangir La magia esa Que te invoca Dos maquinotes Baila ballista Otra vez Yertao Más o menos Talla a Serapio Trae saldador Golem De hecho ya Ni siquiera Utilizas el Lanzangir Fusion Fusion Funcionas directamente Con la trampa La trampa pega Tres veces La fusión Dos guamazos No lo puede destruir Pero son instructibles De hecho En uno de los WCS Hubo un Nanzangir Que Puta Volvió loco A la gente Chicos Porque se Mató Al Snakeai Finn Smith Puede ser Segundo Llegar muchas Cartas Para quebrar Tableros Chicos DGT Trust Hasta reggae Hasta reggae Hasta reggae Si quieres Los light No sé Todo lo que tú quieras TTT Se robó Ahí está La carta Mágica Continua Molestosa Peto Dar gole Me hubiera gustado Ver más Matchups Contra Dex Más Meta Que con lo que Se está peleando Este replay Pero Diría que es lo que Era el deck Pero ya con la estatua Chicos Yo creo que va a estar Un poco mejor Lo que vemos Un poco mejor Se imaginan Chicos Que el leak Que va a salir En un rato Sea Barudras La locura Pero ya Yo lo pondré En los comentarios O si es muy bueno Le hago un video No se olviden De momento Para todos los fans Al seguir Me incluyo Éxito Si te gustó El video Comenta Suscríbete Comparte El video El like Se despide Ese amigo El team Se dice todo Bye Vamos a ver Como se lo baja Ya Plim